Y otra voz contigo Y el grupo que están batando Al punto sobre mí Pitanes de la Cuncia Esta noche bella De a mí, ya me muero Esta noche bella De a mí, ya me muero Ay, ya me muero Ay, ya me muero Ay, ya me muero Ay, ya me muero Y este es un clásico de clásicos Para que las voces Cerca en la montaña Ya es la dulcita Ay, ya me muero Ay, ya me muero El nuevo tambor Tambor Música Sí, ya me muero La noche te cae, ya ven, ya me vuelo, ay, tú que hay que matar, ahí está, tú que hay que matar, ahí está, tú que hay que matar, ahí está, tú que hay que matar. Tengo que buscar mi sombrero tachaco Me quiero bailar tomando todo loco Tengo que buscar mi sombrero tachaco Me quiero bailar tomando todo loco Tengo que buscar mi sombrero tachaco Por favor a Colombia, a México Tengo que buscar mi sombrero tachaco